Desbandada en el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo, más de 300 profesores refrendaron su estancia en la sección 25 del CENTE ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entre 300 y 400 compañeros que fueron llegando desde la mañana. La mayor parte hoy le correspondió al municipio de Felipe Carrigo Puerto y José María Morelos. Posteriormente vendrán de Benito Juárez y otra parte de Otompe Blanco. El día de hoy vienen ellos a refrendar su compromiso con el CENTE. El Citecro, definitivamente con esta gente que está regresando, nos hemos dado cuenta que la gente no quiere estar en el Citecro. Lo que tantos años ha conseguido el CENTE, ellos no quieren perderlo y hoy nos están demostrando. Palomo Gómez mencionó que los 1.080 gremiados que presume el Citecro no han renunciado al CENTE pues siguen gozando de los beneficios que ha logrado el sindicato y seguramente en el transcurso de la semana todos irán a refrendar su afiliación en la sección 25. Esperamos que en estos tres días quizá ya tengamos las mil gentes de las que presume el Citecro que realmente solo pueden presumir de 1.180 que estuvieron en la Chancam. Uno de los maestros que esperaba su turno para firmar su retorno al CENTE reconoció que estuvo en la toma de nota pero solo para ejercerle presión a su sindicato. Ah, vengo a refrender nada más mi sindicalismo en la sección 25 porque como hay dos secretarios, entonces yo sigo militando en la sección 25. ¿De qué municipio viene? De Carriopuerto. Lo que hicimos la vez pasada es una presión nada más. Para Notivision, Claudia Martín. Gracias. 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 Gracias.